Es un sentimiento tan fuerte que crece fuera del cuerpo El sistema ha detectado una amenaza nivel 7 El edificio ha sido modernizado con inteligencia artificial para una mayor eficiencia ¡Vamos a echar a tu madre! ¡Viva a estar ahí! ¡Te voy a tener un rato! Me cortaron la ley Todo el mundo puede estar en este mismísimo momento bajo el mando del enemigo rectiloide ¿Hasta acá llegó la pandemia? Así que voy a necesitar que mantenga la calma y que siga mis instrucciones Llegó la hora de fumigar ¡Sale! Para vos, que te gustan las cosas raras Acá no te vas a aburrir nunca Aparte el tipo no nos va a matar posta, ¿no? ¿Qué pasa si te gustan las dos? Yo te gustan las cosas raras Todo el mundo puede estar en ese sentido Youthader gehen